Esto es una reestructuración del antiguo pueblo de Aguita, ¿no? En realidad esto, el pueblo de Aguita, perdón, se conforma en temas geográficos, territorials, desde parte de la provincia de Salta, pasa por Tucumán, parte de la provincia de Tucumán, en general todo el territorio de Catamarca, la provincia de Catamarca, hasta La Rioja, San Juan, geográficamente hablando, ¿no? Y bueno, prende las organizaciones indígenas, no nos llevamos de los límites, digamos, de mojones territoriales, sino de una sola nación, lo que significa la nación de Aguita, que fue antes y hoy nuestra lucha, nuestra reestructuración a esta es para seguir, continuar la lucha que dejaron nuestros mayores, ¿no? Anteriormente, defendernos de la conquista, la colonización y hoy por hoy nos seguimos defendiendo porque todavía para nosotros no termina la batalla sobre los avasallamientos, sobre los emprendimientos mineros que afectan totalmente nuestros territorios y justamente luchamos por esto, ¿no? Porque nosotros sabemos, lo vemos, lo hemos vivido, lo han vivido nuestros mayores, nuestros abuelos biológicos y de eso, digamos, tenemos nuestra crianza, nuestra educación, de esa manera, respetando en primer lugar a nuestro territorio lo que es nuestra madre tierra, Pachamama, de la cual nosotros sabemos que es nuestra madre, porque de ahí sale todo lo que consumimos, es el territorio, la tierra donde pisamos, por donde caminamos, el agua que bebemos todos los días, que es lo más vital, el elemento principal de la vida, como todos lo saben, y desgraciadamente hoy estamos como maltratados en esos puntos. Defender el territorio, a veces piensan que es defender un cuadro a donde nosotros estamos parados, o 10 metros para cada lado. El tema territorio es toda una región. Si hablamos, por ejemplo, de los guayes Cachaquí y Santa María, es toda la región, desde Cafayate hasta Belén, Andalgala, por los cerros, todos los cerros, por las costas, las cumbres, y bueno, sabemos que algún emprendimiento, en el caso de minería, más que todo a cielo abierto, como ya lo estamos pasando, pero sí también estamos sufriendo el impacto, las consecuencias de estas cosas, porque nosotros mismos lo vemos en nuestros lugares, que cada vez tenemos menos agua, cada vez tenemos más peste en los animales, en la ganadería, porque generalmente la mayoría de nosotros vivimos de la ganadería, de la agricultura, digamos, así sustentable, que está solamente para el consumo interno, digamos, de las comunidades, de las familias, y bueno, y eso nos afecta. Hoy vemos cada día como que se van agotando esos recursos, y bueno, queremos que lo nuestro es ver de qué forma los estados, los gobiernos, puedan mirar hacia nosotros, y no tan solamente en las ocasiones electorales, sino en todo el tiempo que tenemos que vivir. el tema del desarraigo de nuestros jóvenes, que desgraciadamente no estamos quedando sin jóvenes, por la razón de que no hay forma de que los jóvenes puedan hacer una vida independiente en los territorios. Tienen que emigrar, tienen que salir a buscar trabajo en otro lado. Creo que esto es una lucha muy larga, pero lo bueno es que hoy por hoy podemos, como en este momento, y agradecerles a ustedes por los medios, porque son un medio que se difunde, y que todo el mundo lo va a ver, lo va a escuchar. Antes quise tener el problema ese de estar callados, porque no existían estas posibilidades. Bueno, hoy también tenemos que agradecer a nuestra madre tierra por todas estas posibilidades que tenemos, que son elementos, que son las herramientas que hoy tenemos para podernos defender. Sí, ya venimos de varios años planteándose, desde el año 2010, había el proyecto de los relevamientos territoriales, que incluso estaban los presupuestos y todo, para que se haga en todo el país, era para esos tiempos. Resulta que se hicieron algunas provincias, ¿no? Catamarca no se tocó el tema ese, del tema de los relevamientos territoriales. Así que, bueno, hasta hoy estamos esperando eso. También nosotros venimos, digamos, desde la organización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuando habíamos tenido un nexo, que era el CPI, que era Consejo de Participación Indígena, que en ese tiempo tenía como una asignación de autofinanciamiento económico, para que ese nexo tenía sus movimientos, ¿no?, para viajar, para esas cosas. Resulta que nos quitaron eso y, bueno, el CPI hoy no se puede mover. Sigue vigente, está nombrado, digamos así, pero no puede hacer las diligencias porque no tiene el remedio económico como para hacerlo. Gracias.